dieron pues a la luz lo que es la constitución de la república bolivariana de venezuela desde el 99 no como muchos quieren decir por ahí que esa no es la constitución del país sino que para ellos la gente de oposición es la constitución del 61 la que tiene que estar riendo y eso es un exabrupto pues un exabrupto porque la constitución de la república bolivariana de venezuela es la constitución que tiene el texto constitucional y jurídico más novedoso en el mundo que trasciende a la permanencia de los derechos humanos así es así es así que bueno el día de hoy se están dando algunos acontecimientos en algunas algunas partes del país algunos sectores del país un anuncio de una marcha que estos señores querían realizar le pusieron el nombre de la toma de venezuela de verdad que a mí estas cosas me dan pena pero es pena ajena porque de verdad yo tengo mucho respeto con los amigos de la oposición hay gente muy seria y que debe ser respetada el hecho de que alguien adverse a una postura política no tiene por qué ser objeto de burla ni objeto debe haber un respeto y este respeto debe iniciarse en su casa la casa del opositor, sus dirigentes entonces te venden primero unos escenarios de caos nacional unos escenarios de disturbios unos escenarios después te venden hay otro sector que te dicen no vamos a tomar las autopistas trancar las principales autopistas y gracias a dios no se ha dado ¿por qué? porque hay gente sensata ellos tienen todo el derecho de marchar y bienvenido nosotros somos los primeros que apoyamos y creemos en que debe existir una oposición seria, democrática así es, así es y cuando empezamos a ver esta gente que quiere irse por los caminos verdes estos caminos que creen que por allí van a lograr objetivos lanzar piedras, quemar cosas, poner obstáculos, poner guayas tirar los famosos miguelitos estos que destruyen los cauchos de vehículos ¿quién puede apoyar esto? o sea ellos de verdad creen que con esa postura se va a salir de un gobierno bueno Carlos B, esta mañana muchos conductores y gente y usuarios del transporte colectivo aquí en Nueva Esparta estaban molestos porque la gente se dirige a sus trabajos o tiene necesidad de llegar temprano a un sitio o etcétera, etcétera y los autobuses tuvieron, el transporte colectivo tuvo que hacer maroma para ir a cumplir pues con esas necesidades de los usuarios porque no podían estar por las vías donde estaba la tranca pues generaron una tremenda tranca y eso verdaderamente le hace daño porque no es el caso pues tal vez y vienes tú y dices una toma cuando tú te llenas la boca para decir que vas a tomar a Venezuela tómala, hazlo representativamente pero no vayas a hacer un teatro pues una farsa, una cuestión donde tú te das cuenta bueno pero más bien esa gente debió marchar por otra parte o ponerse en otro lugar porque todo el mundo lo vio mucha razón y bueno el presidente de nuestro eterno presidente el presidente Hugo Rafael Chávez Fría él dijo, él le puso el nombre a escuálidos son escuálidos porque en todo lo que hacen se le nota la escualidez no porque sea una palabra ofensiva sino porque escuálidos es algo que no tiene cohesión que no está nutrido y precisamente las marchas de la oposición y los actos de la oposición en el país han demostrado esa escualidez y yo respeto la posición aquí de mi compañero Carlos que él sí, él dice que respeta pues a la oposición tiene derecho de existir y de hacer sus marchas y de todo eso y de manifestar porque aquí vivimos en un estado de derecho todo el mundo tiene derecho a expresar a viva voz y por escrito y por todos los medios lo que piensa y lo que dice y así es aquí en el país entonces no vayan a decir después que es que aquí están quiero libertad como decían esta mañana Carlos perdóname que me extienda un poquito porque había una emisora que te estaba conectada pues con lo de la marcha que el centro de la marcha aquí que estaba en la Santiago Marinho y entonces le preguntaban mire por qué estás marchando bueno yo estoy marchando porque quiero a mi patria quiero patria y bueno y esta gente de oposición de la derecha no dice que ellos no tienen patria y le preguntan a un estudiante tú eres estudiante por qué por qué estás marchando porque aquí en Venezuela no hay no hay educación ah no tienes educación le dice no aquí no tengo educación aquí en Venezuela está consagrada la educación gratuita y de calidad y de cinco universidades que habían en la cuarta república ahorita hay más de de 50 universidades creadas por este proceso universitario gratuitas además de la universalización de la educación en la educación universitaria en las comunidades en las comunidades todas las personas a través de Misión Sucre tienen la Misión Sucre Misión Robinson Misión Rivas tienen la oportunidad de ir y sacar su primaria su bachillerato y su educación a nivel superior universitario Carlos así es lo cierto es que estos señores por supuesto repito tienen todo el derecho de hacer sus sus marchas a gritar sus consignas estamos en democracia deben hacerlo más bien los apoyamos para que lo hagan en el sentido de que si hubiese una oposición realmente seria democrática le haría un enorme favor al país y es lo que queremos si le hacen llamados a reunión si le hacen llamados y no hay manera ahorita mismo en el Consejo de Defensa de la Nación debería estar sentado ayer presidente de la Asamblea Nacional y él declaró que él no iba para allá porque él ya sabía lo que iban a decir bueno pero entonces yo sé lo que tú vas a decir en la Asamblea Nacional y si yo soy diputado tengo que ir porque es así ok debemos empezar entonces quieren paz quieren diálogo quieren paz y entonces no participan mira hoy yo tengo los videos tengo el video hoy lo que hicieron ¿qué hicieron? sí, sí lo estaban pasando por eso fíjate es lo que estamos diciendo ahí están enfocando la silla vacía el yo tengo el video de hoy en la mañana de la sale la marcha de la Bautista Arismendi no había es más yo estaba discutiendo con la presidenta acá en la emisora y me decía que ahí no hay 200 personas le decían si hay como 200 no, es que no hay 200 y verdad cuando tuve el video no hay esa cantidad pero perfecto más allá de que metió 500, 1000, 2000 lo que tú quieras meter inmediatamente que salen del centro de concentración al medio de la autopista al medio de la autopista entonces ese grupito trancó la autopista y se sintieron felices gritando sus consignas por el medio de la autopista pregunto señor usted que está oyendo que ganaron contra Carla autopista que culpa tiene el señor que viene corriendo desde desde punta de piedras etcétera porque tiene que llegar temprano a su trabajo ah no puedo llegar y entonces la defensa es bueno pero es que eso se hace por Venezuela que Venezuela el demonio si esto lo están haciendo cuatro líderes aprovechando de su ingenuidad para lograr objetivos financieros para ellos no están haciendo más nada y no están hablando porque pregunto ¿hay alguna propuesta de gobierno una propuesta que usted como ciudadano opositor diga mira yo quiero la oposición porque mira lo que me van a hacer en materia educativa en materia financiera cómo va a manejarse la exportación la importación cómo van a subir no tiene ningún plan no existe gobierno sino que vamos a darle saca a Maduro y después veremos y después veremos ah esa es la mejor forma de allí que insista no deben ustedes continuar renoven su dirigencia ojo no se vengan que dice allá no le estoy diciendo que se vengan pero renoven su dirigencia porque Venezuela los necesita de verdad de manera positiva una oposición que aporte pero ahorita lo que están haciendo es trancar autopista y con eso ya sacate a Maduro pues déjeme decirle el día continúa el día sigue igual y sabe que lo que le va a doler que mañana va a estar Maduro peor es que el lunes va a estar Maduro y el otro va a estar Maduro y en Navidad va a estar Maduro entonces por favor vale disfruten su fiesta disfruten a su familia construyan aporten dirígense a la gobernación a las alcaldías con propuestas miren señores porque no hacen esto no hacen aquello piden una reunión y aporten ellos lo que quieren es chalequearle a uno fíjate yo escuché unas declaraciones del mismo Capriles y del mismo Ramos Alú donde ellos se ofendieron porque el presidente dijo en su oportunidad que el primero de noviembre iban a comenzar los parrandones navideños para llenar para llenar de alegría para que la gente ya comience a disfrutar las navidades y entonces que navidad ni que navidad que fiestas ni que fiestas lo mismo cuando decían que no iba a haber hallacas que no iban a hacer esto que iban a trancar entonces esa actitud ofende al pueblo venezolano ya llegaron más de 800 toneladas de alimento a la isla para distribuir en los clubs que es la mejor forma es la mejor forma que se ha encontrado hasta que esto se ordene de una vez por todas que salgamos de la crisis no pero es que yo no puedo sentirme feliz porque hay una crisis no ni yo tampoco o es que usted cree que yo estoy feliz y aquí estamos todos felices no pero entendemos que es una situación circunstancial transitoria mira Carlos tú sabes que en el transcurso de esta semana el diputado Elías Agua dio unas declaraciones también donde él dice que esta es una trampa de la derecha venezolana porque así como cuando el presidente Hugo Rafael Chávez Frías desde 1999 comenzó con este modelo socialista de participación y protagonismo y de darle al pueblo lo que necesita para su vida para una justicia social para un vivir y un bienestar esto iba hacia adelante ya porque esto obedece a un plan rector que ahorita es el plan de la patria entonces esto iba hacia adelante pero que hicieron con el golpe del 2002 entorpecer esas políticas y ese trabajo y Venezuela llegó bueno pues unas pérdidas cuantiosas millonarias y ahorita en este momento como lo han dicho los ministros y se está viendo con la cifra está iniciando la recuperación de la economía nacional a través de los planes de la agenda económica del que activó el presidente Nicolás Maduro se está viendo entonces ellos quisieran que hoy en este momento o en estos días se suscitara otro golpe de estado para trancar esa ese superávit esos indicios de recuperación de la economía nacional eso también es algo que a uno verdaderamente le da rabia porque la política muchas veces la política dice que es el arte de gobernar pero la política no debe tampoco estar en las manos de quienes quieren hacerle daño a una nación a un pueblo que haya una renovación por parte de las bases fíjense ustedes allá llegan ochocientas y tantas toneladas de alimento a la isla quienes reciben los alimentos los que están al frente de los consejos comunales y los clubs pregunto había alguien de la oposición allí ustedes me podrían decir pero como va a estar si es que eso era chavismo no vale eso era para los consejos comunales y hay consejos comunales que están en manos de la oposición porque no van no porque es que los consejos comunales están en manos de la oposición esto está en manos de chavismo no vale no está en manos de nadie es en manos del pueblo si usted vive en una comunidad usted forma parte del consejo comunal usted es representante del consejo comunal usted tiene derecho a ir porque no fue bueno ah pero hoy entonces hoy se va a marchar perfecto está haciendo su proceso de marcha pregunto quien está organizando los ochocientas toneladas de alimento que llegaron ayer ah lo tiene que hacer un chavista pero entonces usted se molesta si en la bolsa no había arena porque habría y porque usted no está porque usted no lo hace porque si es que el presidente se cansó de decir el poder lo tiene el pueblo porque en el pueblo usted y yo si yo no participo y usted se queda en su caso se pone a marchar porque va a reclamar Dios mío si le han dado todo el poder para que lo haga porque no lo hace y tú entonces conchale y yo lo veo en el consejo comunal al que yo pertenezco cuando voy a comprar la bolsa ahí llega gente todo el mundo con su carro a comprar uno llega de a pie y hace su media colita ahí porque eso es rápido porque es rápido porque es la gente de un consejo comunal que está adquiriendo una bolsa de comida de los clubs de una organización ahí no se le pregunta y entonces llegan en sus carros a buscar su bolsa y se traen a su poco gente que está ahí bueno sí eso son los clubs esa es una política social del gobierno claro pero ojo no es que esto ya va a quedar así en el tiempo no esto es mientras salimos de todo el proceso que existe ahorita es un proceso absolutamente transitorio hago esta reflexión porque ya está bueno de que conchale lo único que hagan es hablar de que es que el gobierno al gobierno al gobierno no vale los clubs los forma la comunidad y si usted no se involucra amigo opositor si usted no se involucra duele decirlo es grosero pero ese es su problema porque usted tiene el derecho de hacerlo y si usted no se involucra ese es su problema pero ojo está arrastrando a su familia está poniendo al muchacho a pasar trabajo está poniendo a su señora a pasar trabajo y no le vaya a decir que eso es culpa del gobierno culpa suya que no quiere involucrarse son las 12.27 venimos con su programa directo a la base este espacio llega a ustedes a nombre de Evo Infrane Empresa Bolivariana de Infraestructura del Estado Nueva Esparta Alcaldía de García Cruz Lairet encestándola en el municipio Fondepsene a triunfar por una economía productiva Fundación Bili Bernal una fundación dedicada a los más necesitados y también a los deportistas Venetur Margarita su hotel de siempre el mejor hotel cinco estrellas del Caribe Gobernación del Estado Nueva Esparta Carlos Mata Figueroa triunfando por Nueva Esparta Publicidad Dipam Chalom la distribuidora de insumos para restaurantes hoteles y reposterías de Margarita con el mayor surtido de condimentos especias base para helados ácidos cítricos manteca mermelada levadura y chocolate para cubierta Dipam Chalom la distribuidora de insumos para restaurantes hoteles y reposterías de Margarita calle Marcano entre San Rafael y Díaz 264-7790 Dipam Chalom Neva Esparta Neva Espartana en mi Venezuela no hay una vaina más criolla aquí canta mi tierra con José Febres Malpica de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por Neva Espartana en Sinto que escogió como repugio la tierra margariteña a partir de este lunes disfrutarás de la mejor música de cuatro décadas Conde Radio la banda sonora de tu vida Conde Radio música de cuatro generaciones acompañada con temas de interés para disfrutar de una mañana amena y refrescante Conde Radio cuatro décadas de recuerdos de lunes a jueves de 9 a 10 de la mañana conducido por J.R. Jansen Abreu Conde para los amigos por Neu Espartana 105.5 FM en sintonía contigo Conde Radio Fuente de Soda Virgen de Lourdes te espera en la Avenida Constitución en la sede del Colegio de Odontólogos en la Asunción con sus suculentos desayunos deliciosas pizzas los mejores pasaparos su extraordinario menú ejecutivo y a la carta nuestros grandes combos e inmejorables promociones no dejes que te lo cuenten y buen provecho Fuente de Soda Virgen de Lourdes en la Avenida Constitución sede del Colegio de Odontólogos la Asunción Torno Plasma Reconstrucción y reparación de bombas de agua para motores a gasolina y diésel Torno Plasma Reconstrucción de discos reparación de volantes y platos de presión para crotchets Tornería en general en Torno Plasma hacemos adaptaciones de rodamientos en mozo y cardanes estamos ubicados en la calle principal de Conejeros al lado de los chinos cerca de la cancha techada por la mar teléfono 0414 542 7831 Torno Plasma Al son de Gerardo Ineo Espartana 105.5 FM te invita a un viaje histórico-musical latinoamericano Esto no es palada esto no es rom Esto es salsa son y rumba Al son de Gerardo con Gerardo Méndez Castillo Al son de Gerardo Gerardo Méndez Castillo te brinda canciones entrevistas y anécdotas de lunes a viernes de una a dos de la tarde al son de Gerardo Hola, les saluda Molly Araujo Jr. ¿Te gusta la radio y la televisión? Los invito a participar en el curso de locución animación y producción en radio y televisión dirigido a niños, niñas adolescentes y jóvenes prepárate e inscríbete información en el centro comercial Jumbo 20 producciones nivel fiesta local 14 y por los teléfonos 0295-8726-834 y 0414-813-4142 prepárate y disfruta el fascinante mundo de la radio y la televisión te invita Neospartana 105.5 FM bendecidos si ustedes tienen problemas con el aire de su vehículo repréndalos llevándolos a manos del señor de los 21 23 24